¡Suscríbete! Esta pinche tocada se va a poner bien perra, güey. Yo ya escuché al HNANDEX, cuartel F y al chamán y van a estar ahí. ¡El chamán va a estar ahí! ¡Ah, no mames! ¡Qué perro, güey! ¡Me voy a dejar caer! ¿Saben cómo se va a poner? Oye, dime. ¿Cuánto va a estar la entrada? ¿La entrada? Sí, la entrada. Va a estar a 20 baros, güey. ¿A 20 baros? Entonces, apúntame, carnal. Me voy a dejar caer. ¡Ay, ese, güey! ¡Sí, cabrón! Pero quiero que estés ahí. No quiero que faltes. Acuérdate, cabrón. Es el jueves 24 en la casona. ¡No faltes, cabrón! ¡No mames! ¿Cómo crees que voy a faltar ese? ¡Chale! No te olvides ni mal. ¡No, güey! ¡Ay, si me fue ese, güey! ¡No, güey! Pero, en serio, cállale. Ahí va a haber de todos los viejos que van a venir de la facultad y todo el... ¡No, no, no, güey! ¡Cálme, Lira! El pedo va a ser así. Jueves 24 de noviembre en la casona. Rappers y rockers. Autlán, la pachanga. Déjame hablarte al oído. Quiero ser claro con lo que te digo. Ven, acércate, quédate aquí conmigo. Ese es tu destino. ¡Déjate lo juro! Quiero secretearte. Quiero descubrir mis venidas para amarte. Te puedo decir que te quiero más. No me dejes, no me dejes jamás. No me dejes, mija, que yo soy capaz de llevarte a la luna. Mija, me necesito cuando tú ninguna. Abrázame, ven, diseñame, ven, acaríciame. Mija, te lo juro. Mija, ven por mí.